Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De manera que la conversación ahora va enfocada a cómo manejarlo, cómo aliviar ese dolor mientras se trata la condición que lo puede estar ocasionando. Y la conversación la nutre el doctor Luis Cummins, él es anestesiólogo y además tiene un fellow en esta especialidad que es específicamente el manejo de dolor intervencional. Ya lo tenemos aquí con nosotros. Saludos, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días o buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Especialmente le doy la gracia a la Asociación de Reumatología de Puerto Rico por estar con ustedes y aquí a la orden en lo que las pueda ayudar. Sé que nos va a ayudar muchísimo y la conversación debe traer alivio a las personas que padecen algún tipo de enfermedad reumática. Cuando estamos hablando de este tipo de paciente, doctor, podemos estar hablando de dolor agudo y o dolor crónico, el que típicamente les aflige. Básicamente en los pacientes cuando nosotros en la fase de nosotros de manejo de dolor a los pacientes que tienen artritis reumatoidea o osteartritis, usualmente los tratamos de agudo, pero donde hay más daño es en los pacientes que ya tienen dolores crónicos. Porque el dolor crónico causa serios problemas a nivel central y psicológico, especialmente causando eventualmente una depresión. Así es, lamentablemente así es. Doctor Cummings, ¿nos puede hacer como un breve repaso de la historia del manejo del dolor específicamente para pacientes con condiciones reumáticas? Sí, claro. Mira, el desarrollo de las técnicas de manejo de dolor intervencional se remonta para los 1884 y proviene básicamente de lo que era la anestesia regional. Este, esto fue iniciado ya para aquella época, como dije anteriormente, por un médico llamado Kohler, y este utilizó ciertas técnicas donde introducía en su cuerpo o en el cuerpo de ciertos pacientes unos medicamentos llamados anestésicos para quitar ese dolor. Y entonces eso se llamaba anestesia regional. Alrededor de ese mismo periodo, las inyecciones epidurales con anestésicos locales y varios tipos de bloqueos de nervios estaban tomando auge. Por eso es que ustedes van a escuchar que vamos a llevarlo a que me hagan un bloqueo o que le hagan un bloqueo. Eso no es correcto hoy día para nosotros como intervencionales. Eso era básicamente para cuando se decía anestesia regional en años atrás. Sin embargo, no hasta el 1953 está un médico muy reconocido llamado John Bonica, donde alimentó el interés en la medicina del dolor e hizo un trabajo seminal espectacular. Y por cierto, un libro llamado The Management of Pain, el manejo del dolor. Y él comenzó una clínica multidisciplinaria, es de las primeras veces donde se empieza a tratar el dolor no como una sola persona, sino como un grupo de médicos, aliados todos, para atacar cada una de las vertientes de lo que es el dolor. Luego, fue un Leroy Van Damme, otro anestesiólogo bien famoso, que en el 54 describieron el enfoque integrativo para el manejo del dolor. Muy bien. Así que, como especialistas, nuestra especialidad es la disciplina de la medicina dedicada al diagnóstico y tratamiento de trastornos relacionados con el dolor, principalmente con la aplicación de técnicas intervencionales, ya bien sea para dolores subagudos, para dolores crónicos y persistentes. Doctor Cummings, quiero hacer un paréntesis para preguntarle, ¿cuál era el inconveniente de la técnica inicial que consistía en anestesiar la zona donde la persona identificaba que tenía dolor? Pues porque antes no se utilizaba, o sea, antes era cuando había anestesia. Me explico, un paciente, usted la va a operar, le iban a hacer un procedimiento, pues solamente era con anestesia regional, en esa área, con un medicamento. Hoy día ya nosotros estamos utilizando unas técnicas mucho más avanzadas. Claro. Y es con el uso, eventualmente te dejo saber, de lo que son los fluoroscopios o procedimientos radiológicos. Por lo tanto, hoy día, lo que nosotros hacemos es preciso. No es poner una aguja a lo loco, como uno dice antes, como se sabía hoy día o no. Hoy día nosotros vamos, preparamos y hacemos un plan de trabajo para inyectar en un sitio preciso en el área de dolor. Excelente. Ya mismo vamos a entrar entonces en el detalle, explicar esas nuevas técnicas. Pero quiero preguntarle antes, ¿cuáles fueron esas primeras enfermedades reumáticas que se trataron con éxito? Utilizando, ¿verdad?, nuevas técnicas en el manejo del dolor. Bueno, hablamos de los retos. ¿Cuáles son los primeros retos en estos pacientes? Por supuesto, sí. Bueno, pues mira, básicamente fueron muchos y múltiples, porque los retos que estuvieron presentes en estos pacientes, ya que básicamente consistían en experimentación, estábamos experimentando. Imagínate que yo te voy a ir a, vamos a hacer, tienes dolor, pues vamos a ponerte una inyección. Pues en este sitio, en un espacio epidural, ¿qué medicina? Pues no teníamos conocimiento de qué medicamentos estábamos, no sabíamos la farmacología. Y por lo tanto introducíamos fármacos en estas cavidades que nunca habían sido tratadas, ¿verdad? O sea, si te quieres que te diga, básicamente era experimentación o experimentos de pruebas y errores. Esos son los retos que tuvimos al principio. En los pacientes y nosotros mismos, porque muchos de estos médicos ellos eran, se utilizaban como pacientes ellos mismos. Claro, además supongo, doctor, y usted nos aclara, un área anestesiada es un área que entonces queda inutilizada. Y lo que queremos es, no necesariamente. No, 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 la palabra inutilizada no, 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 no creo que sería lo apropiado. Al revés, te mejora porque ya no tienes esa área con dolor. Si la puedes utilizar, por eso es que manejo de dolor intervencional es diferente a una anestesia regional. Exacto. ¿De qué manera es diferente? Porque anestesia suena a adormecimiento. Es correcto. Y si tengo entonces un área ya dormida, adormecida, no la voy a mover y no la voy a utilizar igual. Pues, tengo el ejemplo perfecto. Un ejemplo. Hay unos síndromes que se llaman síndrome de facetas. Las facetas son unas articulaciones que se encuentran aquí en la parte posterior. De la columna vertebral. Sí. Donde se articula el proceso articular superior e inferior. Y esa es la faceta. Hoy día, nosotros hacemos esto a través de un equipo especial llamado fluoroscopio. Por lo tanto, yo voy a ver precisamente dónde hay una cantidad grande de facetas. 40. ¿Cuál vamos a usar? L2, L3, L3, L4, L4, L5. ¿Cuál de ellas? Eso es lo que nosotros hicimos una evaluación primero. Pero no solamente no es que la inutilicemos. Yo le voy a quitar el dolor. Pero tú vas a poder continuar utilizando y moviéndote. Pero en este caso, sin dolor alguno. Claro. Y eso es lo que se alcanza ahora. Ahora. Con los tratamientos de ahora. Vamos a ejemplo. Por ejemplo, una cesárea. Se te puede hacer una cesárea. Ponerte una anestesia espinal y te bloqueábamos las fibras simpatéticas, sensoriales y motoras. Hoy día podemos hacer ciertas inyecciones donde en vez de quitar ese motor, no inutilizamos o bloqueamos las fibras de dolor. Eso es otro ejemplo que te puedo dar. Hay múltiples formas de nosotros evitar que continúe ese dolor. Excelente. Ahora sí, doctor. Entonces, si nos puede identificar esas primeras enfermedades reumáticas que lograron tratarse con éxito. Bueno, en realidad, las primeras enfermedades reumáticas fueron las osteoartritis. Porque para aquella época no sabíamos que habían 250 trastornos musculoesqueletales que se llamaban artritis. Pero básicamente fueron las osteoartritis, donde son cambios degenerativos, cambios mecánicos. ¿Y qué se empezó a hacer ahí? Ahí se empezaron a hacer inyecciones en el canal espinal. Pero no solamente a través de las láminas, sino a través, no solamente a través de esta lámina. Déjame ponerte aquí. No solamente a través de los forámenes, pero otras técnicas más sofisticadas. Pero ya esto, pues entonces también sabíamos cómo hacer sacroidiaca. ¿Tú sabes sacroidiaca? ¿Sabes dónde están? El sacro, sí. Y las idiacas, el borde de las caderas, ese es el idiaco. Pues ahí hay una articulación que estabiliza. O sea, eso se inyecta también con las rodillas, las estamos inyectando. A diferencia de antes, bueno, se hace todavía, pero inyectamos rodillas, hombros, talones para facilitar. Pero todo eso lo estamos utilizando hoy con técnicas de ultrasonido y fluoroscopía. Ok. Esas técnicas, ¿cuán eficientes son en controlar el dolor? No sé si lo podemos evaluar a base de porcentaje. Sí. ¿Se reduce, se elimina? ¿Y por cuánto tiempo? La gran mayoría de todas estas técnicas que estamos utilizando y estos procedimientos intervencionales, bajo fluoroscopía, son básicamente transitorios. Hay ciertas personas, tenemos datos de, puede ser desde semanas, pero hasta años también. Como yo les digo, usted lo voy a volver a ver tanto y cuánto usted se cuide. Porque si yo acabo de solucionarle su dolor, le digo que no puede estar haciendo, doblándose muy fuertemente, hacer ejercicios de impacto, estar pasando el trimmer, estar corriendo, estar corriendo de esquí, pues mire, si usted lo sigue haciendo, va a tener problemas y lo voy a ver nuevamente. Claro. ¿Por qué? Porque está abusando, usando y abusando de ese tipo de articulación que no lo debería estar haciendo. Y usted me dirá, ah, pues vamos a operarlo. No, es que no todo el mundo se opera tampoco. No todo el mundo. Y no todo el mundo se quiere operar. Y no todo el mundo tiene la condición para estarse operando de las espaldas. Así es. O sea que hay múltiples factores. Muy bien. Doctor, en el caso de los pacientes reumáticos, ¿cuán importante es que ese reumatólogo sea un aliado en este proceso? Básicamente, reformulando la pregunta, si para lograr mayor eficiencia o éxito en el tratamiento deben trabajar de forma conjunta, ¿verdad? Paciente con su reumatólogo y usted como un especialista en manejo de dolor intervencional. Bueno, nosotros siempre hemos sido aliados de los reumatólogos y de los demás médicos que manejan el dolor. Como te dije, inicié la conversación y como hizo Bonica, esto es interdisciplinario. Gran número de nuestros pacientes son referidos, por lo menos en mi caso, aquí en Ponce, son referidos por los reumatólogos. Ellos usualmente nos los envían con una nota indicándonos que además de su artritis reumatoide, pues que tienen otra condición. El reumatólogo va a manejar su condición inflamatoria, que todos conocemos, debe estar estable y eso no puede fallar. Sin embargo, a ese paciente nos los envían también, porque además de ese proceso inflamatorio, tiene ahora un dolor en la cadera, tiene un dolor en las facetas, tiene un dolor en los discos, tiene fracturas de vértebra. Nosotros nos encargamos de manejar esa área y luego que ellos, como nos lo refieren, nos envían un referido, ya nosotros sabemos qué hacer, porque también nos los envían con su EMRAI, nos los envían con pruebas de electromiografía. Y si no lo hacen, pues nosotros lo hacemos. Preparamos a ese paciente para nosotros poder hacer este tipo de procedimiento. Eso entiendo la importancia del referido, porque entonces ya el paciente llega con una información que le resulta muy valiosa a usted. Es correcto. Para determinar el paso, el tratamiento que sería idóneo para esa persona. Es correcto. No solamente termina ahí. Cuando yo hago el procedimiento, luego yo envío una nota notificándole al reumatólogo lo que se le hizo. Claro. El porciento de mejoría. Y este paciente se le devuelve al reumatólogo. O sea, el paciente es del reumatólogo, no es de nosotros. Nosotros somos consultores en el caso de este, que es el ejemplo que le acabo de dar. Muy bien. Doctor Cummings, me gustaría entonces ahora sí puntualizar las opciones de tratamiento, quizás las que más utiliza, y su efectividad para manejar dolor en pacientes reumáticos. Bueno, usted... Sí, yo sé que comenzó explicando varias, ya nos adelantó varias de las opciones de tratamiento, pero quizás entonces las más frecuentes o los procedimientos, esas intervenciones que realiza con más frecuencia y la efectividad que observan los pacientes. ¿Podemos hablar de cómo fueron evolucionando? Por supuesto. Ok. Pues para mí, en mi caso, y quiero abonar en esto, que la evolución más importante ha sido en realidad los fármacos, los que son los famosos DMARs, son los disease-modified antibiotic drugs, o los biológicos. Esto para mí ha sido espectacular. Estos biológicos ayudan a bloquear el proceso inflamatorio que ocurre en estos pacientes de artritis reumatoide. Y hay una cantidad grande, que eso no existía anteriormente, como son bloqueadores de interleuquina 6 y 1, como son que bloquean las células T, las células B, el TNF, tumor necrotizing factor. Este, todas esas citoquinas o células inflamatorias pueden ser bloqueadas. Luego que eso está y lo tenemos controlado, viene entonces el dolor que nosotros manejamos, que son los de diferentes dolores de espalda o diferentes articulaciones. Y estos son los que nosotros hacemos bajo fluoroscopía. Ah, entiendo. Déjeme ver si le estoy siguiendo bien. Está hablando de manejo de dolor en distintas fases. Exactamente. A través del, mediante el fármaco que, con el que se comienza a manejar o aliviar ese dolor, y entonces luego viene la intervención. Entremedio puede haber lo que se llaman las terapias. Ajá. Hay terapias alternativas. De nada de eso funcionan, entonces entramos nosotros. Ajá. Y ahí quiere ser, con estas técnicas son de fluoroscopía. Estamos utilizando hoy día ultrasonido para estar preciso en la articulación. Todo esto se hacía antes, ¿verdad? Yo hice esto sin fluoroscopía y sin ultrasonido. Pero lo que se llama el éxito, o lo que se llama en inglés el success rate, no es el mismo. Aquí yo con un equipo de fluoroscopía yo puedo tener hasta un 98% de success rate o de éxito. Mientras cuando lo hacíamos este manual, lo que antes le decíamos anatómico, ahora le dicen blind o ciego, porque está ciego. ¿De dónde usted va a poner eso? Pues allá adentro, no sabemos. Exacto. Pues si era siempre, había mucho menos de éxito. Pero ahora se ve. No, ahora lo vemos preciso. Una pena que no puede enseñarte el equipo que te invito para venir, para que vean cómo nosotros podemos hacer este tipo de intervención. Sumamente segura, exitosa. Qué bueno, qué bueno. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Ya nos va explicando la evolución de los tratamientos para estos pacientes. Entonces, en la medida en que surgen más tratamientos, supongo que va aumentando el alivio y van disminuyendo los efectos secundarios. Es correcto en esa parte, porque tenemos más éxito. Estoy pensando en el efecto en los pacientes. Pero te voy más lejos. Antes, esto es como en los 1990, empiezan a aparecer otro tipo de técnicas nuevas, como son lo que se llaman las quifoplastías. Estos son unos catéteres que nosotros utilizamos para introducirlos en aquellas condiciones que se llaman fracturas de vértebras. La vértebra se rompe, ya bien sea por osteoporosis. Esto ocurre mucho en los pacientes que tienen artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque ellos usan esteroides. Y el esteroide causa osteoporosis. Y la osteoporosis es una fractura de la vértebra per se. Ahora estamos utilizando ese tipo de técnicas. Son equipos especializados donde le introducimos un balón. Luego de ese balón lo retiramos. Y luego que introducimos el balón, lo retiramos, le introducimos un cemento especial. Que se llama metilmetacridato. Y ahí con ese cemento nosotros estabilizamos esa vértebra. Es algo más sofisticado todavía. Claro. También tenemos lo que se llama ultrasonido, ultrasonido no, radiofrecuencia. Donde a través de unos catéteres especiales aplicamos un calor y te causamos una neuroablación. Neuroablación quiere ser destrucción del nervio por aproximadamente 14 a 16 meses. Y ese nervio que es el que conduce el dolor, no lo conduce. Por lo tanto no tiene el dolor. Esa es otra de las técnicas nuevas que estamos utilizando. Muy bien. Se usa criohablación. Criohablación también es el uso en vez de calor. Frío. Frío. Así que si usted te fija tenemos múltiples opciones que realmente hace 25 o 30 años no existían. Así es. Doctor Cummins, y le pregunto sobre los opioides dentro de los medicamentos que se utilizan para también aliviar dolor. ¿Dónde ubican los opioides hoy día? ¿Se siguen utilizando? ¿En qué momento se consideran adecuados? Me alegro que me hagas esa pregunta. Porque hoy día, como es de conocimiento de todos, el uso de opioides se ha ido reevaluando. Y se ha visto que no es lo que nos dijeron en los 90. El uso de opioides en pacientes con artritis no se recomienda, escucha, como primera línea de tratamiento. Primero vamos a usar los no esteroidales. Vamos a seguir usando los D-Mars. Vamos a usar el acetaminofén. Vamos a usar las terapias. Todos esos son los medicamentos que se utilizan primero. ¿Qué pasa? Hay un estudio espectacular que hizo Samuel Whittle, de australiano, donde hizo un registro de Cochrane. El registro de Cochrane es que te cogen como múltiples estudios. No es uno. Once estudios, una cantidad, y los van evaluando uno a uno. Y de ahí sacan unas recomendaciones. ¿Qué se sacó de ese estudio que hizo Samuel Whittle? Por cierto, está citado en múltiples. Casi todo lo que pude estar leyendo estaba citado. Y es que dice que está basado, los resultados de este estudio solamente mejora el dolor por menos de seis semanas. O sea, tú no te debes estar dando opiación por más de seis semanas. Exacto. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, esos pacientes que tienen, son mayores, y el efecto que tienen los pacientes mayores no es muy bueno. Desarrolla muchos efectos secundarios, como son la constipación, te marea, tienes picor, tienes náuseas, vómitos. Pues todo eso es secundario a estos opiáceos. Pero el problema mayor es que el uso de opiáceos fuertes, como son la oxicodona y la morfina, desarrolla la dependencia química. Exacto. Tolerancia y eventualmente adicción. No sé si tienen conocimiento, adicción y tolerancia química ya no es lo mismo. Por eso es que le decimos, no adicción, tolerancia química, que es un daño en sí al sistema mesolímbico. Es un brain disease que se trata básicamente como una diabetes, como una hipertensión, como cualquier otra de estas enfermedades. Entiendo. La verdad, doctor, es que… El resumen, que esto me gustaría que quedara clara. El uso de opiáceos no es la primera línea de tratamiento. Y sí se puede usar, porque no todo el mundo responde a estos medicamentos anteriores, como te dije. Es por seis semanas aproximadamente, para evitar lo que es la dependencia química. Y su eliminación debe ser bajo supervisión médica, ¿correcto? Porque entiendo que es delicado, que eso debe ser un proceso gradual. Exactamente. Lo que tú dices, lo que le llamamos el destete. En inglés se llama tapering down. Eso se debe hacer sumamente lento. Pero básicamente hay unos números que debe ser aproximadamente un 10% de la dosis total, que se puede bajar en la semana. Así que si usted está en 100 miligramos a la semana de una morfina o psicodona, un 10%, pues usted le baja 10, lo deja en 90. Exacto. ¿Por qué? Porque si usted lo baja súbitamente, va a causar efectos serios, lo que se llama el destete, o lo que se llama este... Bueno, ese efecto de retirada. De retirada, es de retirada, correcto. Que se llama el destete, eso. Y puede ser... Ese efecto de retirada puede ser bien dañido. Sí, definitivamente. ¿Cuál usted diría, o cuáles usted diría, doctor Cummins, que han sido los principales logros de la medicina de dolor en estos pacientes de condiciones reumáticas? Bueno, ha sido brindarle otra opción mínimamente invasiva y altamente precisa a estos pacientes con dolores crónicos. No quieren cooperarse todavía, ¿verdad? Pueden continuar haciendo sus actividades del diario vivir y también pueden compartir con sus familiares. Además, lo que evita es la depresión por el dolor crónico. Así que yo entiendo que esto ha sido muy beneficioso para este paciente. Ya usted ha mencionado varios elementos y los quiero repasar y puntualizar sobre ellos porque el dolor ciertamente en unos momentos es importante. Nos envía un mensaje, es una alarma del cuerpo y nos puede llevar entonces a que nos examinemos e identifiquemos algún problema que desconocíamos. Pero no queremos que ese dolor llegue a ser incapacitante y me parece que esa es una de las principales preocupaciones y quejas de los pacientes que por distintas razones padecen de dolor crónico y es que sienten que su vida se detiene, se paraliza. Así que entiendo que con su práctica y estas nuevas técnicas, el objetivo principal es que esa persona siga siendo funcional. Es correcto. Y pues que se sienta aliviada, pero que pueda seguir siendo funcional y que procure llevar su vida y realizar todas sus actividades de manera regular, corriente. Como tú bien dijiste, el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo, pero en la fase aguda. El dolor agudo es el que nos defiende a nosotros de hacernos daño. Un ejemplo, te vas a quemar, ¿verdad? Que tú haces rápido, saca la mano. Sí, retira. ¿Verdad? Eso es para proteger este cuerpo. Sin embargo, cuando estas estructuras o pathway que se llaman, se empiezan a dañar y se vuelve un dolor crónico persistente, como es el herpes zóster. Es un dolor exquisito si te da y se vuelve crónico. Lo que es la neuralgia del trigémino. Lo que son las radiculopatías. Pues si se vuelven crónicas, entonces nos hacen un daño a nivel central. Y ya esto está probado. O sea, a nivel central, con los nuevos MRI funcionales, han demostrado que sí hay daño a nivel del sistema nervioso central. Y esto causa eventualmente, pues la depresión, como te dije, disminuye la funcionalidad. Hay trastornos fisiológicos. Uno se puede ver de mal humor. No puede compartir con la familia. Y eventualmente, hasta el suicidio. Exactamente. Eso puede ocurrir. Y obviamente no se descansa bien. Y cuando no hay descanso, bueno, todo lo que usted ha mencionado se exacerba. La persona se torna bien irritable. Y también, pues, deprimida. De igual manera. Y no, no. La capacidad de funcionar, de pensar, también se ve comprometida. Doctor Cummins, ¿cuál sería su principal exhortación a pacientes de condiciones reumáticas en general? Pero quizás aquí puntualizando en artritis, los que padecen artritis. Y también lupus, que es otra de las condiciones reumáticas que vemos con frecuencia. Mi exhortación, independientemente, que tengas artritis, lupus, tu artritis, es que busques ayuda. Busques ayuda a través de su reumatólogo. Dos, mantente educado de tu condición crónica. Incluyendo los factores agravantes. Las comidas. Ustedes saben que hay comidas que son inflamatorias. Eso antes no se sabía mucho. El cigarrillo. El cigarrillo puede inducir, si tú tuvieras artritis reumatoidea y estás estable, el estar simplemente con el cigarrillo cerca te puede inducir a que haya una respuesta inmunológica inflamatoria. El estrés. Así que mantenernos educados y evitar esos factores agravantes. Tercero, seguir el régimen de medicamentos. El recetado, ya que no son los mismos desde décadas anteriores, ¿verdad? Hay que llevar un régimen preciso. Y si el médico o reumatólogo le dice a usted que se los tiene que tomar a las 8 de la mañana, usted tómenselo a las 8 de la mañana. Y luego el próximo a tal hora, pues a tal hora, o si no en semanal, como son varios de ellos, que en la semana, pues se lo toman. No lo pueden saltar porque bajan los niveles de esos medicamentos y no están haciendo efecto. Claro. También este ejercicio. Pero estos ejercicios no deben ser de impacto. Claro. Porque si sigue y quiere ponerte a correr, pues mire, váyase mejor a caminar rápidamente. No, váyase a hacer ejercicios de yoga, estiramiento, ejercicios de relajación. Y por último, que pues, si no puede y nada de esto le mejora, pues que termine entonces con un médico de manejo de dolor intervencional como somos nosotros. Claro, pero las anteriores no descartan acudir a un médico de manejo de dolor. Exactamente. Debe todo, el conjunto de cosas, desde el tratamiento con el reumatólogo, esas modificaciones en estilo de vida y la asistencia del médico como usted, especialista en manejo de dolor intervencional, es lo que entonces debe llevar a una salud óptima y una mejor calidad de vida, que eso es lo que buscamos. Así es. Doctor Kumis, muchas gracias por sus aportaciones. Yo sé que ha atendido muchas de las inquietudes de las personas que conectan aquí con la revista Medicina y Salud Pública. Y recuerdo que usted está ubicado en Ponce. Entiendo que en Ponce específicamente hay un centro de manejo de dolor, ¿correcto? Bueno, sí, yo tengo un centro de manejo de dolor en nuestra clínica. Hacemos los procedimientos en diferentes, lo hacemos en el Hospital de Damas, los procedimientos. Mi oficina se encuentra en la Torre Médica del Hospital San Lucas. O sea que tengo las dos opciones. Además, que tenemos en nuestras oficinas, como muchos de los manejos de dolor, quiero que esto sea un anuncio para todos los que manejamos dolor, que tenemos equipo de fluoroscopilia o trasomido en nuestras salas de operación, en nuestra oficina. Tenemos equipo de resucitación, tenemos medicamentos. Bueno, hacemos muchos procedimientos que anteriormente había que llevarlo a hospital, hoy día no se hacen. Y eso pues mejora el sistema de salud de Puerto Rico porque los gastos son menores también. Y a los pacientes pues les agrada mucho más aquí en la oficina. Excelente, claro que sí. Entonces se tiene la sensación de que esto es, porque cuando se habla de una intervención, pues suenan, se activan unas alarmas en el cuerpo. Pero si es algo que se puede hacer en la misma oficina médica, bueno, pues eso como que produce alivio y resulta en menos preocupaciones para los pacientes. Es correcto. Es como le decimos, son mínimamente invasivos. Son ambulatorios mínimamente invasivos. Excelente. Son las opciones que tenemos. Qué bueno. Bueno, pues gracias por aportar datos, historia y sobre todo esperanza a los pacientes de condiciones reumáticas, pero en general a las personas que padecen de dolor crónico. Doctor Luis Cumis, nuevamente, gracias. Que esté bien y que esté en salud. Muchas gracias. Como mi amable. Te iba a decir algo importante. Claro, adelante. Estamos en el siglo XXI, ¿ok? Y no hay la necesidad de vivir con esta carga del dolor por el resto de sus vidas. Así que ese es un mito de que usted va a tener dolor por el resto de su vida. No hay día en el siglo XXI, eso no es lo correcto. Así que lo exhorto a todos a que vayan los diferentes médicos para que tracen y manejen su dolor de la forma que sea más beneficiosa para este paciente. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Cumis, por ese mensaje final. Es cierto, no hay que resignarse a vivir con dolor. Hay opciones. Así que a ustedes, amigos de la revista Medicina y Salud Pública, gracias por conectar con nosotros. Yo sé que esta conversación ha sido una conversación muy especial porque además de información médica, científica, como les comenté, yo sé que trae esperanza a muchas personas. Eso es lo que queremos. Ya saben, le dan like y le dan share. Que estén bien, que estén en salud. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!